Vamos a cumplir de acuerdo a como lo marcan nuestros estatutos, presentando nuestros documentos. Dice un refrán que el buen juez por su casa empieza y si no existiera la democracia en nuestro partido, pues sería increíble. Confío totalmente en mi partido porque el objetivo de todos, incluyendo un gran equipo de trabajo que me acompaña, no es de ir por candidaturas o puestos de funcionarios públicos. El gran objetivo que tenemos en Morena es la transformación de la vida pública del país. Acabar, como dijo Andrés Manuel ayer en Culiacán, acabar de raíz con la corrupción. Él dice un cambio radical, pero no es para que se asuste la gente. Radical quiere decir raíz y hay que acabar de raíz con la corrupción que impere en el gobierno municipal.